¿Qué es el presidente Juan Orlando Hernández? El presidente Juan Orlando Hernández fue solicitado para extradición por parte del gobierno de Estados Unidos. Ayer la Cancillería de la República de Honduras dio a conocer que se había solicitado la extradición de un político hondureño. Hasta ya más o menos la tarde de ayer fue público que se trataba del expresidente Juan Orlando Hernández. Hoy la Cancillería pues también envió a los medios de comunicación esta solicitud de extradición en la cual se habla de varios delitos por los cuales sería acusado Juan Orlando Hernández en Estados Unidos. Tenemos tres delitos que tienen relación con el narcotráfico. Habla de fabricar drogas, traficar drogas hacia Estados Unidos, además traficar armas hacia Estados Unidos y conspirar para que el tráfico de drogas fluyera hacia ese país del norte. Recordemos que Juan Orlando Hernández incluso había sido, ya se le había revocado la visa porque fue incluido en la lista Engel para actores antidemocráticos y corruptos. Eso también se hizo público hasta hace poco, a pesar de que él estaba en esa lista desde julio del año pasado, pero él todavía era el presidente de Honduras. Entonces, ante la solicitud de extradición, la Corte Suprema de Justicia de Honduras, según el tratado de extradición que tiene Honduras con Estados Unidos, emitió una orden de captura mientras se procesa la extradición para que Juan Orlando Hernández sea llevado hacia una corte en Estados Unidos. Hoy se ejecutó esa orden de captura. El Poder Judicial nombró a un juez natural para que se pudiera emitir esa orden de captura y las fuerzas especiales de la Policía Nacional, quienes desde anoche estaban rodeando su casa para evitar una fuga, ejecutaron esa orden de captura hoy y ya pues fue presentado ante los medios de comunicación como un extraditato. La mañana de este martes, Juan Orlando Hernández dijo en su cuenta de Twitter que estaría dispuesto a enfrentar a la justicia hondureña y defenderse. ¿La extradición de Juan Orlando Hernández es inminente o la justicia hondureña todavía tiene que deliberar? Sí, todavía el juez natural que está viendo la orden de extradición tiene que hacerle un par de audiencias a Juan Orlando Hernández, tiene que revisar las pruebas que ha enviado el gobierno de Estados Unidos en contra de él y pues todavía faltaría tiempo para que la apruebe o la puede negar también. ¿Qué impacto tiene esto en la dinámica política hondureña y en la nueva administración de la presidenta Xiomara Castro? Bueno, es un impacto muy muy grande y muy positivo para el gobierno, el nuevo gobierno, de hecho las... y también para la Policía Nacional quienes también se están reivindicando de todo un periodo también de involucramiento en crímenes. La Policía Nacional pasó por una depuración policial en los últimos seis o cinco o seis años. También la institución como tal estuvo involucrada, según los juicios en contra de narcotraficantes en Nueva York, en patrocinar el narcotráfico y facilitar el narcotráfico en Honduras. Entonces este hecho, ¿no?, de que la Policía Nacional sea quien recaptura al presidente Juan Orlando Hernández tiene un impacto muy positivo para su imagen. En cuanto al gobierno, pues definitivamente el comunicado que dio la policía hoy justamente decía que por órdenes de la nueva presidenta Xiomara Castro se hizo este operativo en conjunto con la DEA de Estados Unidos para poder dar captura al expresidente. Entonces ese es un mensaje que legitima mucho más todavía al nuevo gobierno de Xiomara Castro frente a lo que la ciudadanía está pidiendo, pues definitivamente, pero también frente a un nuevo momento en el que estamos, en que la ciudadanía también va a exigir que se castigue a otros actores también que formaron parte de todo este esquema que lideraba Juan Orlando Hernández. Jennifer, todos vimos las imágenes cuando Juan Orlando Hernández fue esposado, fue arrestado en su residencia. ¿Cuál ha sido la reacción de los diferentes sectores del país, de la población, frente al arresto de Juan Orlando Hernández y la eventual extradición hacia Estados Unidos? Bueno, desde anoche, a pesar que aquí hacía mucho frío, estaba lloviendo, la gente estuvo hasta la madrugada afuera de la residencial donde está la vivienda de Juan Orlando Hernández en Tauzigalpa, esperando ver a Juan Orlando Hernández así como lo vimos hoy. Ahí había gente vecino de la zona, de la ciudad, militantes de los partidos políticos Libre o Partido Salvador de Honduras, ahí había mucha gente que fue a ver que realmente sucediera esto. La ciudadanía desde hace mucho tiempo, yo podría decir que desde la reelección inconstitucional de Juan Orlando Hernández en 2017 estaba pidiendo esto, y con las elecciones de noviembre del 2021 quedó todavía más claro que la gente estaba solicitando castigo para Juan Orlando Hernández, así que bueno, ahora mismo están convocadas a fiestas populares en la calle, en San Pedro Sula, en Tauzigalpa, o sea que se respira pues también ese entusiasmo de la gente, de sentir que hay un poco de justicia después de todos estos años. Juan Orlando Hernández está señalado por delitos de narcotráfico a gran escala, pero en Honduras Juan Orlando Hernández hizo mucho más, hizo también, lideró redes de corrupción, también que fueron muy graves y que afectaron a la ciudadanía, él concentró los poderes del Estado, él convirtió a Honduras en una autocracia, y eso afectó definitivamente la forma de vida de la gente, en su gobierno fue cuando más migrantes salieron, salieron todas estas caravanas de migrantes buscando sobrevivir y en su camino hacia Estados Unidos, entonces es un conjunto de cosas, no solamente estos cargos por narcotráfico que en efecto de cierta manera hacen justicia, pero es todo un proceso de deterioro del Estado en Honduras que estuvo de la mano de Juan Orlando Hernández, y la gente siente mucho más estos efectos en su vida diaria. Muchas gracias Jennifer Ávila, periodista y director editorial de Contracorriente, desde confidencial.com.ni vamos a darle seguimiento a esta noticia. Gracias por ver este video, y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube, activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua, tu respaldo a confidencial, es imprescindible para seguir informando, y para ganar la batalla de la verdad.